Un matrimonio tiene tres fundamentos claros según lo que me enseña la Biblia. El primero de ellos, el amor. Muchas personas se casan ni siquiera conociendo lo que es el verdadero concepto del amor. Y aquellos creen que el amor es algo mezquino, es algo muy personal, es algo sentimental y que puede morir a lo largo de la relación. Si en algo tenemos que estar claro es precisamente que el amor nunca deja de ser. Cuando hay amor en un matrimonio, los problemas se pueden solventar y no solamente eso, sino que el amor es el garante de que este matrimonio estará junto todos los días. Podrán ser fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. Así que el primer fundamento que debes tener claro en tu matrimonio es el fundamento del amor. ¡Gracias!